¡Buenos días, familia bonita! Bueno, chicas, hoy es lunes 4 de diciembre y ya hemos dejado niños el instituto, hemos hecho las cosillas que tenemos que hacer y ahora hemos venido aquí al centro comercial Eroski al primar porque quiero ver unos cuantos de cosillas que me hacen falta, ver lo que hay, lo que no hay, la cesta del cuarto de baño que os dije hace mucho tiempo que quería comprar la pareja y nada, eso va muy en principio, a ver si tal vez vemos alguna sudadera para el niño, o compras cuatro cosillas que no hace falta, así que acompañarnos en este día de compra. ¡Nos vemos! Al entrar en primar lo primero que me encontré fue la colección de Ritaora, como veis todo mucho de fiesta, animal print, unas botas muy bonitas, aunque creo que bastante, de invierno va a estar bastante frío, se llevan mucho las transparencias, veis en este tipo de pantalones, todo muy enfocado hacia lo que es la fiesta de navidad, estos bolsos también eran muy bonitos, os voy mostrando los precios para que veáis más o menos por donde rondan. Me probé este abrigo de animal print, pero la verdad que me quedaba fatal, aparte también no llevaba el calzado adecuado, me gustaba pero luego puesto no, no me veía yo con este tipo de abrigo. El peluchito este sí me gustaba, sí lo vi bonito, pero ya tengo uno parecido, entonces pues no lo cogí, su precio es el que estoy mostrando. Muchas botas de charol, de brillantina, dorada, plateada, en los bolsitos así como también, ya os digo, todo muy enfocado a la navidad y a la fiesta. En la parte de bisutería también había las cosas monas y en color plateado, de la misma colección. Y luego ya pasamos a lo que son los jerseys así de fiesta navideña y también las botitas, mira, estas botitas las vi muy bonitas, que imitan a una muy conocida. Estaba bastante bien de precio. Y este otro jersey así en azul marino, ese sí me lo pondría yo, ese sí me lo compraría en su precio, el que estoy mostrando, ese sí lo veía bonita. Pero otro jersey así navideño lo veo para mi gusto un poquito hortero. Y luego este vestido me recordó a uno que hay en Zara, pero bueno, luego la calidad y eso no tiene nada que ver. Y como vi, da bastante talla, porque esa que cogí era unos 50, o sea que es un vestido para muchos tipos de cuerpos. La chaqueta esta me gustó bastante, la vi bastante bonita. 45 euros, tampoco estaba demasiado económica. He visto una muy parecida en el corte inglés y costaba 55, 10 euros más. Hay de todo. Mira, aquí me la estoy probando. Y tampoco me convenció porque me veía como muy redonda con ella, porque está forradita y demás. Y entonces pues no me veía yo con ella, aunque luego eso sí, es calentita, era muy calentita. Esta otra chaquetita así tipo Chanel, también la vi bonita, pero le vi que el precio era un poco excesivo. Casi 40 euros. Y luego ya mucho chándal así para estar incómoda en casa, para salir a dar una vuelta, para hacer algo de ejercicio. Aquí te enseño el calzado deportivo, que es muy mono, 15 euros. Pasamos a la parte de decoración. Estos arbolitos blancos así de cerámica me gustaron mucho, lo vi muy mono, pero al final no me lo llevé. También me gustó mucho este organizador de zapatos así transparente, que costaba 12 euros. Luego había un montón de velitas así tipo navideña, unas olían mejor, otras peor. Esta en concreto sí olía bien, ya no sé una vez encendida cómo será el olor. Y en la parte de mueble y demás, esta mesita así con ruedas me pareció muy mona, como una bandejita y así. Seguimos aquí la parte de decoración. Este jarrón también lo vi muy mono. Esta es la lamparita. Había cosas muy monas, así muy nórdica, muy navideña. Había muchas cositas interesantes cuando he ido yo a primar. Y luego pues redones, mantas, psicomotivos así de navidad. Aquí están las cestitas que yo estaba buscando, que al final me llevé una. Estos platitos también me parecieron monos, aunque me parecía que, la verdad que pesaban bastante, pero al precio un solo plato 6 euros me pareció caro. Y estas velas sí me parecieron muy monas, que serían como brillantinas. Y la setita esta, también me parecieron muy graciosas. Hola familia bonita. Bueno, ya estoy en casita. Como dije, esta mañana hemos estado en primar, hemos estado luego también en el corte inglés y hemos comprado cositas que no hacían falta, ¿vale? Iba buscando yo un pijama, pero los que vi ahora eran muy gordos, muy gordos, o eran muy finos, muy finos, o de manga corta, o muy caros, porque además de algún tipo de, que sí, de Harry Potter, en fin. Que no me gustaba ninguno. Así que como pantalones tengo, tengo bastantes pantalones de pijama, por lo que me he comprado al final, han sido las partes de arriba de... que son camisetas básicas. Esta es una, a ver, que la veáis. Esta es una, de rayita, de manguita larga, que tanto me puede servir para salir, como me puede servir para estar en casa, ponérmelo con unos leggi, azul marino o negro, ¿vale? Para estar cómoda en casita y tener mudita. Y este me ha salido 5 euros. Le he cogido la XL para que no me apriete, para estar cómoda. Y es sencillito, ¿vale? Esta una por aquí, tengo que probármela y si me queda bien y me gusta, pues lavarla. Y yo también, otra camiseta clásica, básica, clásica no, básica, también para estar aquí en casa y demás. Esta en azul marino. Que no tiene nada, son elásticas, tanto esa como esta son elásticas. De manguita larga. Y el precio, esta ha sido un poquito más económica, 4,50. Está bastante bien. ¡Ay! ¿Qué más me he comprado? Bueno, ¿os acordáis que os dije que me compré una sesta para el cuarto de baño en blanco y en color así maroncito y que me hacía falta una segunda cesta? Pues eso hace ya que os lo dije perfectamente dos meses. Pero no he tenido tiempo de ir a la prima, así que hoy he aprovechado. Y la he cogido. Es esta compañera con otra que también me compré, que era igual. Que está muy bien aquí para poner cositas como el secador, papel higiénico, rollo. O sea, lo que tengáis, que queráis. Estoy viendo que tiene esto así como un poquillo áspero, pero vamos, esta a ver. Vale, yo ya no esperaba encontrármela porque ya pensaba que después de casi dos meses que esto ya había volado y quedaban, quedaban cestas. Aquí tengo el ticket. Y el precio ha sido como la otra. No sé si lo veis, 10 euros. Aquí está muy bien, ¿vale? Yo tengo la otra y la verdad que es fenomenal. Estas cositas, estas cestas, cuestan más caras en cualquier otro sitio. Así que fantástico. Ahora lo que voy a hacer es, como la que tengo, yo tengo una cesta de otro material, pero la he cogido para el pie del árbol. Así que ahora la cogeré para ponerla en las mantitas. Por cierto, hay unas mantas muy bonitas. Habéis visto los clics que os he dejado. Esto por aquí. Bueno, y también... Primar. Primar, yo también le hacía falta un... Lo diré, le hacía falta un pijamita. Y hemos visto que es súper económico. Mirad, qué bonito. Es súper calentito. Súper calentito. Aquí tienen cuadradito y aquí... Clásico, normalito, así azul marino. Muy mono. Y está bastante bien. Si veo que me quedan monos, voy y me compro uno como este porque lo vi súper bonito para mí. Me gusta mucho este tipo. Aunque sean masculinos, a mí me gustan. Y este ha salido 12 euros. Yo os digo, es súper calentito, súper confortable. Y luego, estando... Terminamos de estar en primar y nos fuimos al cortingles. Porque estuve viendo las sudaderas que había en primar para mi niño, pero no me gustaban. Eran muy sosas. Eran muy económicas, 5 euros y medio, así. Pero eran muy sosas. No estaban forraditas. Y yo había visto en el corte inglés, había visto esta. Que me pareció muy mona. Esa sudadera básica. Con su gorro. A él le gusta que se abran y que se cierran. Le gusta ahora este tipo de sudadera. Tiene aquí su bolsillito. Aquí tiene el detallito en el cuello. Como si fuesen... Sí, son unas cuerdas, pero no se sacan. Se quedan así. Por dentro también es roja. Y esta está forradita. ¿Veis? Súper calentita. Esta costaba 19,99. Pero se me ha quedado en 11,99. Así que están rebajadas. Y por ese precio, fenomenal. Además, las cremalleras de esta suben muy bien y bajan muy bien. Y la de primal no subía ni bajaba bien. Así que una sudadera también para él. Que tiene aquí este detallito. Un mensaje así bonito y positivo. Y ya está. Están sido mis cositas. Mis compras. Pues nada. Ahora vamos a terminar de hacer la comida. A comer. Yo voy a comer unas lubias con tomate. Te lata. Y ellos están haciendo carne y ensalada. El chico lo tengo que se ha ido a la peluquería a cortarse el pelo antes de almorzar. Y nada. Estas han sido mis compritas. Cositas básicas. Uy. Cositas básicas que me hacían falta. Y nada. Y nada.